Las luchas sociales se conectan y se vinculan. Si pensamos en todas las mujeres posibles que habitamos los territorios, somos sumamente diversas. Nosotros decimos ante una violencia sistemática histórica, decimos que la respuesta tiene que ser de carácter integral. Los feminismos, las disidencias en general, no vamos a dar ni un paso atrás en materia de lo conquistado. Soy Clara Chauvin y comenzamos una nueva temporada de Colectivas. Estreno de todos los nuevos episodios el jueves 12 de mayo a través de la plataforma de medios de UNER.